¡Clarín, señor! ¡Clarín, señor! Pero si pareces una modelo. No, nada que ver. Si pareces, ¿ah? No, yo no le entro esas cosas, nada que ver. Hasta que me salga lo otro. ¿Qué lo otro? Alí que te conociera tanto para decirte algo. Ah, misteriosa se pone. Bueno, necesito una persona que haga delivery para mi bodeguita. No es un trabajo a tiempo completo. Pero necesito que estés disponible. Te pago por comisión. Ahí está, ahí está. ¿Qué dices? ¿Atraca o no traca? ¡Atraco! ¡Atraco! ¡Acepto! ¡Claro que sí! ¡Qué bueno que aceptes! Mira, ya me hicieron un primer pedido. Aquí está, tienes que llevar estas botellitas. Abuelo, ¿no hay más grande? ¡Bonita pero también! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está, don Gilberto! Pedido entregado. ¿Cómo te fue, Patisita? ¡Uh! Bien, 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 pero... ¡Hala! Me duele músculos que ni sabía que tenía, don Gilberto. Bueno, tengo otro pedido. Pero... Si estás demasiado cansadita, llamo y lo cancelo. No, 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 no. Acá estamos ready, listísimas. Bueno, esta vez no es muy pesado. Es un chifoncito. Pero queda un poco lejos. A ver. Un poquito lejos. Está bastante lejos, don Gilberto. Bueno, es un pedido para un amigo. Le encanta el chifoncito de Charito. ¿Quién Charito? La mamá de Joelito. Ah, mire, no tengo el gusto. ¡Ay, ya lo vas a tener! Pero mientras tanto, date otro gustito. Te voy a invitar el chifoncito de Charito. A ver, a ver. Está buenazo. Qué buen chifón. Es una mujer maravillosa. ¿Y por qué tiene ese hijo, ah? Pero si es un muchacho de oro. ¡No! ¡Era una bromita, don Gilberto! A veces no entiendo. Pero regresando al Joelito, ya lo vas a conocer más. Es un muchacho excelente. Me da vuestra chambita. Y sin pedir nada a cambio. Eso no se hace hoy en día. Ella sabe bailar sola. Sí. Bonitadero también. Se las sabe todas. ¿Quién no diría? No vale mucho. Pero no se sabe. Son sus serruchas. ¿Quién no diría? ¿Quién te escuchan? ¡Puay! Con otro lado, serruchas. No nos escuchan. No nos escuchan. Dale. Serruchas, serruchas. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue, qué fue? No sé, Gasparín. Últimamente la vida me sonríe. Estoy contento. A pesar de la loca que está rondando a tu vecina Pituca. A pesar de esa... Bueno, 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 bueno. La felicidad hace el golpe de papi. No te pude dejar así. ¡Eh, eh, eh! No los escucho, no los escucho. Dale. Serrucho, serrucho. No los escucho, no los escucho. Dale. Serrucho, serrucho. No los escucho, no los escucho. ¡Fuera! Serrucho, serrucho. No los escucho, no los escucho. Dale. ¡Ay, serrucho! ¿Y el partido va cuando? Próximamente. Bueno. Aquí tienes tu pago del día. Gracias, don Gilberto. Más bien, quisiera pedirte un favorcito. Te diga nomás. Necesito que mañana vengas más tempranito. Puede ser para que me ayudes con algunos pedidos. Te lo voy a reconocer. Sí, sí. Yo estoy tempranito aquí. No se preocupe. ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con el abuelo en tu primer día? Es el mejor jefe que he tenido. ¡Holor! ¿Qué me haces? Yo estoy muy contento con ella. No, no. La muchacha pedalea duro. Eso sí, no me la voy a estar explotando mucho, no me abuelo. No, no le hagas caso, no le hagas caso. Más bien, ¿no quieres comer alguito de la bodega? No, no, no. Para que repongas tus energías, pues. No se preocupe, gracias. Yo como mi casa, gracias. ¿Y si yo te invito un chifita? ¿Qué dices? No. ¿Qué no? No. ¿Así eres? No. Ah, ¿me choteas? ¡No, pues! Yo invito, yo invito. Ay, 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 ay. Bueno, así otra cosita. Mejor aún, pues, vamos. Entonces, vamos. Oye, oye, oye. Escúchame. Aquí pasamos. ¿Vas a salir con todo lo que está sucediendo? Ay. ¿Qué está sucediendo? Nada, nada, nada. Te explico qué chifas, te veo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a chifar, vamos a chifar. ¿Qué, qué, qué? Oye, ¿qué? Vamos a chifar, chifita. Vamos a chifita. Está bonito, ¿ah? Ya, 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 ya. No estamos payasos, ya. Vamos, vamos. Joelito. Joelito, por favor. Esto, muchacha. Mmm. Dilo, pedilo, dilo. Dilo, pedilo, dilo. Dilo, pedilo, dilo. Buenazo, ¿ah? A ver. Te dije, pero. Este chifita no tiene pierde. Hasta que pruebes el chafo de mi vieja. Ay, sí. Otra cosita. Mmm. Hoy probé su chifón. ¿Y? Ra. Ah, está graciosita. Está graciosita, mira. Está buenazo, está buenazo. Sí, mira. Todo. Todo lo que hace mi viejita. Lo hace bien, ¿eh? Mmm. ¿Y qué fue contigo? ¿Qué fue? A ver, espalda. A ver. ¿Lo citamos? Está bien, está bien. Está graciosa. ¿Qué me lo pones en bandeja, pues? Si quiero me pongo también en bandeja. Como una mazanita a la boca. Ah, ya, seguimos. Ah, ya. Está bien. No, vean. No estoy acostumbrado a esta velocidad mental. Está bien, ¿no? Ah, es que conmigo rompeo en el molde. Ah, sí, 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 ya. Ya veo, ya veo. Sí. Está bueno. Mmm. ¡Mmm! 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 Ahora me tiro la pana. Antes yo estaba con una enana. Subía por una ventana. Ahora yo tengo mi calletana. ¿Ese buena, sí o no? ¿Ese buena, sí o no? ¿Ese buena, sí o no? Oye, te sale igualito. Me sale igualito porque es mía, pey. Es mi hit. ¡Ah! ¿Qué pato tuya, eh? ¡Ah! ¡Mía, pey! Es uno de mis tantos hits. ¿Qué cosa? ¿En serio? ¡Mmm! ¡Mmm! Oye, tú no sabes mentir, ¿no? Sí. Pachala loca, pey, si o no. Tú me reconociste, si o no. En one nomás me reconociste esa vez, si o no. Que fuiste ahí al taller. Por eso ibas y venías, si o no. ¿Usted qué es? ¿Querías hacer una foto o qué? Como una cosa. ¿Ah? ¿No te caíste cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa? ¿No sabes mentir? ¿No sabes quién soy? ¿Qué pasa? Tú sabes, pero no te hablas loca, si o no. No sabes mentir, tú. ¿Ah? ¿Quién eres tú? Payaso, ¿no? Que tampoco es la de Grupo 7. Me voy a decir que no. ¿Tampoco? ¿Ah? Mírame, mírame, mírame. Mírame. Si te hago así. ¿Te acuerdas? ¿Ah? ¿Te metí luego al ojo? Digo, ¿sabes decirle un matico como así? ¡No! Muchachos. Apóyeme, apóyeme. Apóyadito. Va. Sí, dale. Va. Ahí está. 5, 6, 7, va. ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Ay, serrucho! ¡Tú eres, tú eres, tú eres el nuevo integrante! ¡Vale, vente ese mismo! ¡Vale, vente, si eres loca tú! ¿No? ¡Ah! ¡Tú eres un sonzonazo que se peleó con el Franklin por esa rubia! ¡No, no! ¡Por tu culpa, disolvieron el grupo 7! ¡No, no, no, no! Las cosas no son así, ¿ah? ¡No, no, no! La prensa amarillista, pey. ¿Sabes cómo son? ¡No infran las cosas! ¡Nada que ver! ¡No! ¡La rubia! ¡Es mi causa! ¡Mi pata de toda la vida! Y... ¡El otro tarago, el Franklin! ¡Es un... ¡Es un vagoso, pey! Es un sonazo. Falta de vida. ¿Y yo? ¡Nada que ves! ¡Mmm! ¡Ah, que te hacía linda yo! ¡Mmm! ¡Con mis serruchos y toda la vaina! ¿Quién lo creería? ¡Este es el bechucho! ¡Tiene! ¡Más de un anticucho! ¿Quién lo diría? ¡No vale mucho! ¡Pero! ¡Qué loco que no te hayas reconocido! ¡Ay, cuidado! Es que sin tus ojos claros se te vea diferente. Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Quieres un selfie? Ya, saca tu celular. No, no, no. No te vuelvas a poner esos ojos que te quedan malazos. ¡Usted te vea horrible! ¡Pareces un extraterrestre! ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Qué feo tu corazón! ¡Nada que ver! ¡Oye, mira, mira! ¡Para que veas! ¡Una foto! ¡Nomás subí con mis ojitos! ¡Mira la cantidad de likes! ¡Mira cuántas femininas se mueren! ¡Mira, mira! ¡Chiquédale! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Miles de likes! ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Cincuenta likes? ¡O no! ¡O no se fueron los likes! ¡Nada que ver! ¡No seas malo! ¡Pues con esa foto también! ¡O qué tiene eso! ¡Nada que ver hoy! ¡O es firme! ¡Había miles de verdad! ¡Mírala! ¡Qué feo! ¡Oye! ¿Te hablas con el Franklin? ¿Con el Franklin? ¡Yo! ¡Yo! ¿Para qué voy a hablar yo con ese pesuñeto? ¡Eh! Bueno, es un chico... ¡Supaco! ¡Batico! ¡El Franklin! ¿El Franklin? ¡Nada que ver hoy! Si está más chancado... ¡Ya! Si fuera el Rocky... Pasa piola con... Con sus pelitos... Con sus mentoncitos, ¿no? Pero... ¡El Franklin! ¡Ya pego! ¿Estás segura? ¡Franklin! Además, sus canciones son lindas. ¿Cuál canción? Maldita... ¿Ah? La vecina... Si son puro cover es eso. No son sus canciones. La vecina... Es de Grupo 3. Y... Y la maldita... Es del Inferno Tropical. ¡Qué héroe! Además, ese muchacho ni canta. Le ponen ahí su autoatún. ¿Qué es eso? ¿Qué? La computadora... Esa vaina que le ponen ahí... Para arreglarle la voz. Para que suene bonito. No, 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 no. Yo fui a un concierto del Franklin... En Independencia... Y tenía bonita voz. Uy... Y tú no sabes nada de música. Pura finta, hijo. Como tus ojitos azules. ¡Ja, ja, ja! Y más te invito al chifo, ¿no? ¡Ay, qué! ¡Si lo estoy pagando yo! Ah... Bueno, ni más te acepto. No me acepto. Ojitos azules... El tape... Viene que te morías. Viene que te morías, ¿no? Estás loca. Falta esos ojos, ¿ah? Oye, a ver tu chafa. ¡Baila, baila, baila bonita! Antes trabajaba en una fábrica como obrera. ¡Ah, maña! Bien, ¿ah? ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Tuve problemas con el dueño. También trabajé en una vícola. Y tuve problemas con el jefe. Trabajé en una imprenta y tuve problemas con el supervisor. Trabajé en una municipalidad y tuve problemas con el alcalde. ¡Nos! Bien problemática eres tú, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta. La del problema no era yo. Para empezar, el de la fábrica era un mañoso. El de la vícola era un fresco. El de la imprenta, un asqueroso. Y el alcalde, ni qué decir. ¿Ya? Así que la problemática no era yo, hijito. Ok, ok. Perdóname. Perdóname. Te has perdonado solo porque no sabías. Más bien, mi abuelo no es como los antiguos jefes que has tenido. Tu abuelo es un amor. Ah, y anda, ve cómo te defiende, ¿no? ¿Me defiende? ¿A dónde qué? Ah, eso te cuento luego. Ah, sí. Ya me debes dos historias, ¿ah? Tranquilo, que yo pago mis deudas. Ay, ay, ay. Está bien, está bien. Oye, tu mamá me tienes que pasar la receta del chifón. Bueno, primero tienes que conocerla, ¿no? ¿Por qué era de esos días? Mi viejita es la máxima. Qué mujer para más chamba. Mi mamá igual. ¿Vivas con ella? No, no. Mi mamá vive en Estados Unidos. Hace diez años que no la veo. Pero hablamos todos los días y siempre estamos en contacto. Por eso chameo tanto. Para juntar platita para ir a verla. Yo, yo tengo la suerte de... de vivir con mi viejita. Yo creo que le vas a caer muy bien a mi vieja. Ella tiene estilo... Yo también creo. ¿Sabes que tiene? Sí. No. ¿Puedo pedir más montaña? Comite, una vez a mí. Nadie lo ignora. Nadie lo ignora.